Música Me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a ver No quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la erigida Si eres feliz como dice la gente Me digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por detenerte Y es que nunca pude dejarte amarte Fracasó el intento por olvidarte Crecita no estaba a vivir sin ti Pero llegaste Venga que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra la herida Brindame los sueños Que me regaste Déjame feliz Déjame feliz Música Quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la erigida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad, me alegra verte Que no daría yo por detenerte Y es que nunca pude dejarte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero hoy llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto Con tu pecho abierto cierra la herida Brindame los sueños Que me negaste a repetir Y es que nunca pude dejarte amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Con tu pecho abierto Que nunca pude dejarte El intento por olvidarte Incluesta